Lo mejor del mundo, hacer nacer especies exóticas en la mano. Estamos viendo la eclosión de un faisán dorado, sanito, que está saliendo del cascarón. Vamos a dejárselo en el incubador para que vaya saliendo con calma y secándose con calma y se vaya parando en las próximas horas. Pero ahí más o menos que tenemos la eclosión de huevo de paisán, mis estimados. Dale, dale, tú puedes. Vamos, tú puedes. Un poco más. Logro salir del huevo. Ya se va a patalear. Si es como los pollitos, se va a poner a patalear, patalear y más patalear durante bastante rato y después recién se va a secar y se va a lograr parar. Sí, tienen que ser como los pollitos, exactamente igual. Pero, faisán, colegas. El primer faisán que logra salir de su cascarón. Ya en las próximas horas van a ir saliendo los que los otros. Y vamos a ir subiendo videos a ver qué tal terminan de salir los faisanes, cuántos salen y demás. Hasta ahí. 5 horas prenavi, doctor Villán. Son las 4 y media de la mañana, si no me equivoco.